Hola amigos de Comunidad Biker, aquí hemos tenido un pequeño parón porque la comunitaria Patricia se ha parado en una hojada. Aquí estamos ya en ruta con el comunitario Paquito 206, ahí lo tenéis, con el comunitario Juanjo y con la comunitaria Patricia. Vamos a hacer hoy una ruta, si nos da tiempo, bonita hacia tierras del Rellano. Y ahora vamos por Mis Salinas, el circuito diabólico que solamente vamos a hacer de pasada. Vamos a ver si nos da tiempo hacer la ruta hacia la zona del Chorro y el Carrizalejo del Rellano. Vamos a hacer aquí un poco de barraneo Salinero. Ahí van los perdices. No hemos parado de subir y a buen ritmo. Y aquí hemos coincidido, a ver si puedo hablar, con nuestros amigos de los cabras. Y vamos a seguir subiendo. Hemos 5 kilómetros y más de 100 metros de nivel acumulado. Ya veis, aquí nos hemos juntado con un buen grupo de los cabras MTB. Hemos estado un rato charlando. Ellos ya se van ahora hacia otro lado. Aquí vamos ahora por la finca del cura. Y ahora estamos aquí ya en la Eurona. Vamos camino a la cordea de los valencianos. Bueno, esto será parte de la cordea de los valencianos, creo yo. En la Eurona, aquí nació mi Pérez. Se crió. Toda cosa se removía esta mañana. No frene. Toda cosa se removía esta mañana. Toda cosa se removía esta mañana. Tía, ¿cómo está esto? Tía, ¿qué te sale? Casi me atropella. Tía, ¿cómo está esto? Aquí vamos ya subiendo por las faldas de la pila y está peor que nunca. Aquí se ha perdido el sendero con las lluvias. Bueno muchachos, ahora estamos ya aquí en el sendero de los cordeles o cordea de los valencianos. Antigua verea que recorría los caminos transhumantes desde la Mancha hasta la costa valenciana. El sendero un poco técnico. Tiene mucha piedra rota. Muchos caloncetes. También tiene la dificultad añadida de las pendientes. Pero que no representa tampoco mucha dificultad dentro de lo que cabe. Aquí tiene una zona un poco más peliaguda aquí delante. Pero esto se hace bien. Llevamos a Alonso, conocedor de la zona, por eso sube sin problemas. Está fea la cosa. Sí, sí, se pone en palagosa. Y tenemos las chicas a los peines. Pues ahora vamos a la parte peliaguda de la subida esta. Al estar rota y tiene ahí un pequeño escaloncillo en la entrada y una pequeña S que hay que sortear, pues se complica la cosa. A veces, según el nivel de inspiración, se sube bien. Otras veces se sube mal y otras veces pues no se sube. Aquí estamos en la farda de la Sierra de Lugas. Esto que veis a mi derecha es la Sierra de Lugas. Un lugar bonito y entrañable de la geografía molinense-fortunera. Ahí vemos como ahí es donde está la zona neutra. Yo voy a esperarme a que suban los andandini. Correcto. Y correcto. Voy grabando yo, no pasa nada. yo como hombre técnico que soy sorteo problemas con una dificultad mínima y ahora ya estamos en la zona más amable del cordel de los valencianos o la senda de los cordeles ya es casi camino aquí delante ya se hace camino pero vamos que sigue teniendo una cantidad de piedras ingentes y la espera nos va de oscura aquí despedimos al comunitario Juanjo que tiene prisa, él se va por la carretera del Rellano y nosotros cogemos esta preciosísima rambla del Carrizalejo y el Chorro vamos a hacer la rambla del Chorro y vamos a Alonso y Javier vamos a ver esto como está de humedad y todo eso a lo mejor está más seca que el ojo de la morteleta aquí tenemos la primera agua ahí para empezar bien el agua que lleva al río estamos ya en la rambla del Carrizalejo y el Chorro en el Rellano de Molina de Segura preciosa tiene agua porque ha llovido hace unos días pues ahora seguimos rambliceando un paraje espectacular lleno de vidas vegetación arraudales cantidad de ingentes de agua yo también hemos clavado la bicicleta hasta el gollete y no pasa nada pasa algo no pasa nada muchas gracias i hay una fiebra y aquí tenemos una rana y aquí estamos almorzando a la sombra de los pinos estamos tomando un tentempié y Patricia opta por baritas caseras tiene azúcar son de fresa como las clavistas si eso no puede ser que alimente si no lleva azúcar y chocolate no, pues se derrite como si fuera la taza la mañana puede ser que se tuerza puede ser que acabemos de terrible sufrimiento la vida es incierta y llena de incertidumbre estamos ahora a la altura del rellano hacia la aurona que preciosidad de zona de los inca no, amaya sobre todo la abeja amigos de comunidad biker hemos llegado a una cueva y aquí nos hemos encontrado al hombre de neandertal que está picando la piedra en su idioma de neandertal ha dicho que ha dicho que esto lo ha picado todo él piedra, piedra y ha hecho todos los dibujos piedra piedra aquí dice que ha hecho una especie de oquedad y aquí lo ha agrandado está diciendo y aquí debajo ha hecho una especie de como de de habitación para dormir dice y esta es la habitación dice para los niños todo esto lo ha hecho él piedra con piedra golpe a golpe aquí lo dejamos que sigue haciendo su casa amigos de comunidad biker estamos aquí como las ratas almizcleras una pequeña sombra que hemos encontrado esperando a patricia ahí está paquito en otra sombra son sombras individuales por eso estamos cada uno en un lado ¡Cabalero! ¿va a pasar? ahí vamos al murlaco ahora llegaremos al puente de rellano lo tenemos aquí delante pero mirad que paisaje como estamos aquí metidos en un cañón en un curso fluvial y bueno seguimos funcionando aquí llevamos a patricia que ya va quejándose de que voy yo detrás de ella no sé por qué se quejará porque le digo suelta al freno suelta al freno tú tranquila que eso está todo controlado están tirando a los jabalices como tenemos aquí zona de de dubis oh que guapo lo hacemos así y saltamos por la piedra a tope y aquí hace el adelantamiento por la zona sucia coge la segunda posición intenta pillar al murlaco primero le coge la rueda pasa los dubis se mete en la zona rebaladiza lo persigue le lanza una piedra el ritmo de carrera se ha acelerado aquí saltamos tocamos freno en la curva los conejos se nos atraviesan aquí le hace por el interior le ha cogido el interior a los nino susten le ha cogido el interior y ahora empieza a poner tierra de por medio el ritmo de carrera es frenético ahí lo llevamos sprintando estamos llegando a la zona final vamos por la zona rápida y estamos llegando ya a meta el arco de meta lo tenemos aquí hemos llegado a la zona de meta Alonso se va a meter en el cañizo vamos a intentar hacer el paso de aquí ahí lo veis como se ha perdido se ha perdido entre la vegetación madre mía ¿se puede? está bueno bueno entonces no se hable más hay agua ahí hay agua aquí hay una senda que conste que hay un sendero que cruza lo que pasa es que está lleno de barro y cieno aquí hacia hacia tu izquierda por ahí por arriba esto es precioso esto es lo más grande que hemos hecho en bicicleta en el último mes comunitario no se queja esto es la vida hoy parece que estás manchado pero solo un poco de cienaga porque quería cruzarlo sin bajarme venga tira pa'lante que me voy a clavar aquí amigos de comunidad biker así hemos acabado eso es cieno puro color negro precioso por cierto porque eso es natural y eso es pura eso es natural y lleva ahí toda la vegetación y tenemos el cienagal de las piernas de Patricia y las bicis también se han quedado un poco llenas de cienago buena subida de aquí bueno ya estamos ahora bordeando la sierra de los Paz como piloto te has dado cuenta como piloto tío si me parezco bueno y todo cierra la espada que recibe su nombre por su característica forma afilada en la cumbre de hecho cuenta la leyenda que se trata de la espada de un gigante que yació aquí en combate y luego fue fosilizada con el paso de los años y entonces cuenta la leyenda eso de hecho si os fijáis en la vista satélite podréis ver como en la punta de allá por donde vamos a salir se encuentra lo que sería la mano del gigante que yació caído en el valle de ricote tenemos aquí una cruda realidad se ha roto la patilla vamos a ver si podemos sacar la cadena sin que los típicos por ah mira sale aquí madre mía Dios mira que bonito venga menos más que llevo mi reserva menos mes menos mes bueno hay que quitarle estos tornillos de aquí aquí llevo dos tornillos vamos a proceder rápidamente que se hace tarde hemos ido con una zona de garrapatas que llevamos encima y estoy revisando colocamos la nueva patilla ponemos dos tornillos quitamos este tornillo ha ido bien mira que bien se ha partido para que no se partiera el cambio por eso son las patillas bueno doy paso el mecánico en ruta me he mareado me he cansado un poco vaya pobre dios venga relevo aquí tenemos ahora el mecánico en ruta paquito 206 que ha cogido el relevo va a encarar mejor que yo el tornillo está un poco cansado la verdad madre mía las 12 del mediodía ahí está encarando vuelo por la mosca te gusta la de barraca el caja en la mosca sí entonces ya está ahora puedes poner la rueda has visto como él tiene que venir el mecánico para solucionar la copileta espérate ya que estoy voy a quitarle madre mía un kilómetro de corbeta ahí dentro una vez que tanto el cántaro y a la fuente son ruedas del baño de la porca pero es muy moderno esto es el arreglo más maravilloso este ya está vámonos lo ha dicho un profesional ¿qué tal va el arreglo mecánico? se tiene que ir al pelo porque lo ha arreglado un profesional esto va a las mil maravillas amigos de comunidad biker hemos acabado la ruta 55 kilómetros más o menos 700 y algo metros 800 metros de nivel acumulado hemos tenido hoy de todo ataques de garrapatas cruda realidad cruda realidad de varias el estén lo de colgar no sé lo que es lo que te pone la distancia del salto y la velocidad a la que lo he hecho tenemos más datos las zonas de ¿cómo se llama? zonas cardíacas esas son las zonas cardíacas del comunitario Paquito 106 de la ruta de baño 31 está a una hora y 4 minutos lo resto ese es el perfil el tiempo 4.54 54,6 kilómetros velocidad media 11,13 máximo 42 en la cadencia 121 de máxima 73 de media 129 de media de frecuencia cardíaca hay 177 de máxima 806 metros de altura y luego la puntuación de dificultad 80,2 que eso no sé en qué se tratará luego nutrición y hidratación le he puesto que consumió 500 las pérdidas de líquidos estimadas han sido 4 litros me he bebido un litro de 125 no está la cosa muy compensada me faltan 3 que son los que voy a beber ahora en cinto de verano correcto bueno amigos aquí tenéis los datos de la ruta de hoy del comunitario Paquito 206 y ahora vamos a hacer un sin saber cómo ni por qué amigos de Comunidad Vaker aquí estamos refugiados a la poca sombra que he quedado haciendo un sin saber cómo ni por qué me ponía en el Garmin que he gastado 4 litros me he bebido uno y algo y ahora cuánto lleva y llevo 3 tanques yo creo que estoy ya casi parejo aún te queda un tanque quizás amigos de Comunidad Vaker hemos limpiado las bicis del cielo y ya que sabemos que Paquito va preparado con todo el material necesario vamos a secar la cadena y a engrasarla aquí el material de Paquito 206 que esta mañana se ha preparado todo acicalado y la bici y él vamos a secar la horquilla y echarla a jaipi Paquito le va a echar esperate que te quedo a jaipi le va a echar aceite o la casimo bueno y aquí ha acabado ya la ruta ya para la casa a ducharnos y a dormir la siesta que negro lapó he hurry basically tutta rapó ché mamá papperform m ap try tarde ché